Ok vamos a continuar con la canción como florecita de los invasores de Nuevo León La canción está en tono de fa Vamos a empezar hacia afuera Aquí va a ser fuelleo Va de nuevo Continuamos hacia afuera Aquí hacia adentro Va de nuevo Continuamos hacia afuera Y luego Ahora vamos a continuar con el primer arreglo De nuevo Continuamos con el segundo arreglo Tercer arreglo Ya después se repiten constantemente Ahora vamos a continuar con el final Hacia afuera Aquí hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro y hacia afuera De nuevo Y es toda la canción Hacia afuera 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 Hacia afuera